Hola y bienvenidos de nuevo a este nuevo programa de Mundo Náutica que hace el 356,7. Bueno, aquí estamos de nuevo, este que os habla y os da la bienvenida es José Cicarrán y antes de arrancar quisiera deciros que aquí en este cartelón que tenéis aquí justo delante tenéis la emisión nuestra online de 24 horas 7 días a la semana. O sea, estamos emitiendo ininterrumpidamente de poca mañana, por la noche, bueno, pues todos los contenidos que tenemos los ponemos ahí y bueno, son tremendamente interesantes. Un poco también como documento histórico, también hay mucho documental, hay mucha regata, hay mucho de todo, hay mucho de todo, podéis verlo y demás. Vamos a arrancar con el sumario, deciros que bueno, que nos tenéis en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, en YouTube, en YouTube allí es donde nosotros tenemos, pues bueno, pues mucho contenido importante y que ponemos todos los días prácticamente contenido nuevo y deciros que bueno, pues además de ser seguidor de Mundo Náutica en toda la plataforma que tenemos con 22.000 seguidores, pues hombre, pues también es de agradecer que seáis miembros del canal y sentiros orgullosos de una plataforma que es muy importante en la Náutica nacional e internacional. Vamos a empezar con el sumario y vamos a arrancar, bueno, pues primero con una regata con los peques, la Euromarina de Optimis que hubo ahí atrás y que bueno, os traemos un resumen comentado de que cómo ha evolucionado todo eso y bueno, nuestro resumen. Y después vamos a ver, bueno, pues ya un reportaje bastante más amplio, porque teníamos un poco de atraso con otros contenidos y demás, de la Ocean Race. Es una regata que ya tiene un prestigio inmenso y la Ocean Race, pues bueno, pues aparte de lo que os vamos a presentar ahora, tenemos también una charla, coloquio en YouTube, pues con Erick Brotman, con Enrique Cameselle, con Juan Merediz y conmigo. Ahí charlamos por prácticamente 45 minutos acerca de la Ocean Race, por si queréis ampliar un poco más el contenido. Vamos a arrancar con ese contenido de la Ocean Race, que es la parte final que nos queda de la segunda etapa y de, bueno, una entrevista que nos ha concedido en exclusiva para Mundo Náutica, Kevin Escovier del Holcim PRB, que es ha sido el ganador. Bueno, pues hemos tenido una charla, le hemos preguntado unas cosas, bueno, él nos ha contestado, pues bueno, lo que más o menos bien. Y después, seguidamente de la entrevista, vamos a tener, bueno, pues lo que fue la salida de la etapa más larga y la más mítica. Vamos a ver cuántos llegan, es un recorrido muy grande, 12.000 millas por delante desde Ciudad del Cabo a Itajaí. Sin nada, hay que cruzar todo el hemisferio sur, pasando Australia, pasando todo el Índico, pasando el Pacífico, cruzar el Cabo de Hornos, el Cabo, el Ewing, y pues es impresionante, la verdad que es una etapa mitiquísima, por así decirla. Vamos a lanzarlo un poco más a lo bruto. Y nada más, recordaros que estamos a vuestra disposición con los contenidos vuestros de regatas y que, bueno, aquí os lo podemos poner cuando vosotros queráis. Os queda el resumen aquí de esta semana. Os espero la semana que viene otra vez en el mismo canal y en la misma hora. Un saludo, hasta luego. La decimoquinta Euromarina de Optimis en Torrevieja se ponía en marcha en la primera entrega de esta regata internacional organizada por el Real Club Náutico de Torrevieja y en el marco de la Optimis Excellence Cup. La regata en la que participan en este apartado hay 432 regatistas de 26 países y arrancaría oficialmente la competición el jueves en la prueba que estaba establecida a las 10 de la mañana. El comité de regatas tiene un previsto de 12 pruebas, siendo el último día, el domingo 29, la jornada prevista para disputarse la serie final. El ucraniano Stavolav Madolovski de Ucrania se proclama campeón de la decimoquinta el trofeo Euromarina de Optimis en Torrevieja. Una última jornada espectacular en la que la calculadora ha sido la protagonista junto al viento y a la lluvia que ha provocado una caída total del viento al finalizar la segunda prueba, momento en el que ha entrado un chubasco tremendo que fue corto y arrancó después con un viento que ha llegado a 14 nudos de intensidad para cerrar las series finales, el último día del domingo. Madonic ha sabido ganarle la partida al catalán Joan Domingo de Cambrils, el cual llegaba líder. El primero firmaba un 57 y el segundo un 62. La diferencia entre ambos se hacía realidad en las dos siguientes pruebas. Madonic haría un cuarto y un segundo y Domingo haría un 19 y un 24. Aún a pesar de dos buenas salidas del catalán y haber estado en los puestos de arriba en los primeros compases de la prueba, estos números unidos a las anteriores dejaban al ucraniano primero con 45 por 72 puntos del catalán. El bronce ha sido para el griego Emanuel Anastasis con 73 puntos. Por lo que respecta a las categorías sub-16 y sub-13, los podios en la primera de ellas se cierra con el croata Emma Gravar, ganándole la partida en la última prueba del día a la valenciana Blanca Ferrando, el partido de Valencia líder en el arranque de la jornada, mientras que el bronce ha sido para Dovacia, lo cual afrontaba la última prueba. Emma Gravar cierra su participación en Torrevieja con 165 puntos por 181 de Ferrando y 183 con Dovacia. En la clave local, por lo que respecta a la sub-16, destacar a Juan Francisco Chumilla de Torrevieja, concluyendo con un sub-19 plaza, resaltando en su casillero un 17 y un 12 como mejores parciales de las 10 pruebas completadas. Por lo que respecta a la sub-13, el oro fue para Marta Ferrando, del Clonático Valencia, un podio que ha tenido color de la comunidad valenciana, ya que Begoña Pérez de Javea se cuelga la plata de manera brillante, mientras que Valentina Belso de Torrevieja conseguiría el bronce. El finlandés Sami Gietati, al igual que la valenciana, ha sabido controlar y rentabilizar su ventaja en esta última jornada. Gietati, aún a pesar de no marcar buenos parciales en las dos últimas pruebas, ambos concluyen en el puesto 70. Su ventaja frente al turco Erenkan Eneric de Galatasaray era importante. Tanto es así que la general sub-13 se cierra con 273 puntos del primero por 485 del segundo. El Team Holcim PRB gana la segunda etapa de la Ocean Race en una escapada clave en las últimas horas de la prueba. Los tres primeros barcos llegaban a Ciudad del Cabo con una separación tan solo de tres millas. El Team Holcim PRB patroneado por el francés Kevin Escoffier ha ganado la segunda etapa de la Ocean Race que ha llevado a la flota desde Cabo Verde hasta Ciudad del Cabo después de una tensa batalla en las últimas millas de regata. El domingo pasado amaneció con cuatro equipos luchando por la victoria de la etapa con las tripulaciones del Biotherm, el Eleven All Racing, Holcim PRB navegando casi pegados uno con otros en condiciones muy ligeras y cambiantes. Después de 20 días de regata, competición dura en la bajada hacia el sur, el de la Ocean Race en esta segunda etapa, el duelo fue prácticamente en el último tramo del último día, del último segundo en una competición, un duelo a cara de perro hasta la meta de Ciudad del Cabo. La llegada está prevista para el domingo pasado a mediodía hora local para los cuatro primeros barcos mientras que se desataba una batalla con viento suave en la aproximación final, en las últimas millas. En tan solo 250 millas restantes náuticas y concluir la etapa, los resultados de la etapa siguen siendo muy inciertos con los cuatro mejores barcos navegando separados por solo 5 millas ya que compiten con condiciones de vientos muy suaves y cambiantes, lo que le hacía trabajar a la tripulación al 100%. El barco Kiva V sigue siendo el más rápido de la flota, pero no llegaría a recortar esas 400 millas de los últimos dos días. Y estamos hablando del bullón. Todo esto estaba producido en esta rivalidad tan igualada, es por el anticiclón de Santa Elena que trae consigo sol y altas temperaturas a esta zona y lo que trae poco viento, había muchas y grandes encalmadas. Los equipos tenían que abrir paso a través de esa zona sin viento para llegar a Ciudad del Cabo y las bajas velocidades han hecho que la flota se comprimiera, en algunos casos a una distancia en la que casi se pueden gritar entre ellos, esto después de 4.500 millas náuticas de competición. Es cierto también que por el camino la flota de los Simocas han vivido 24 horas o poco más de rápidas y grandes velocidades como productivas en la segunda etapa de la Ocean Race, ya que los equipos están sumergiéndose rumbo al sur, hacia una zona de exclusión de hielos, hacia los 40 rugientes, la zona situada al sur de los 40 grados latitud donde las borrascas rodean la Antártida sin obstáculos terrestres. Regatista que se conoce habitualmente, los regatistas de la Ocean Race han reconocido tradicionalmente este territorio como el comienzo del Océano Sur o del Atajo del Sur, y es donde han nacido las grandes leyendas de la regata. Hoy en día no es diferente, las condiciones han sido excelentes para ir a toda velocidad y los tres primeros barcos de la clasificación han recorrido tramos de 500 millas náuticas en un periodo de 24 horas. Al final de estos 20 días de competición, 24 horas de lo todos los días, los tres primeros barcos llegaban a Ciudad del Cabo con una separación tan solo de 3 millas. Y se lo llevaba todo el Team Old Team, PRB patroñado por el francés Kevin Escofier, que ha ganado la segunda etapa de la Ocean Race y que le ha llevado a la flota desde Cabo Verde hasta Ciudad del Cabo después de una tensa batalla, precisamente en el último tramo de la regata. El último día de la prueba amaneció con los cuatro equipos luchando por la victoria de la etapa con las tripulaciones como eran de Biotern 11 Old Racing Team y Old Team PRB navegando a casi pegados con unas condiciones ligeras y cambiantes. El Team Malicia estaba a unas 20 millas al sur y se pasó las siguientes tres horas navegando cada vez más cerca del trío de cabeza. Pero los vientos flojos y volubles no le acompañaron y al final la lucha se quedó entre los tres barcos que navegaban más al norte. Solo tres horas antes de cruzar la meta, Escofier y su tripulación se colocaron finalmente en cabeza de la clasificación navegando con un ángulo ligeramente mejor a una velocidad similar hacia Ciudad del Cabo creando la ligera ventaja necesaria para lograr una posición ganadora. A las 13 horas, 10 minutos, 9 segundos, UTC cruzó la línea de llegada en un tiempo de 17 días, 19 horas, 0 minutos. Esta es la segunda victoria de etapa consecutiva para Escofier y se convierte en líder con su equipo que mantiene un rendimiento perfecto y amplía su ventaja en la clasificación de la regata. El podio en la segunda etapa sería, el segundo puesto sería para el Bioter y el leve O-Racing detrás. Bueno, este es el segundo resumen de la segunda etapa desde Cabo Verde a Ciudad del Cabo. Ahí dejábamos a nuestros cinco Imocas en nuestro último resumen y vamos a ver cómo ha ido la evolución de esta segunda etapa. Como vemos, los barcos muy juntos, siempre muy juntos y vemos cómo han ido evolucionando hacia el sur, siempre con mucha dificultad porque siempre tenían ese anticiclón de las Azores que crecía el brazo del anticiclón de las grandes encalmadas y los barcos no evolucionaban, no andaban lo que deberían andar. Ahí ya habían pasado a Recife y seguían andando o navegando hacia el sur, siempre con dificultades, con grandes encalmadas, algún que otro chubasco esporádico que les hacía adelantar unas millas pero volvían a caer otra vez en la misma encalmada y es que en el anticiclón de Santa Elena los iban acompañando prácticamente en todo momento. Ha sido un martirio esta etapa. Y aquí vemos, allá aquí delante, en este paso, ya vemos cómo el Gullot se queda sin espí y que vamos a ver el resumen de lo que ha pasado en esta rotura del espí. El Gullot en Bayromen equipo de Europa sufrió un gran revés en el rumbo al sur durante la segunda etapa de la Ozan Race. A pesar de la ligera brisa que había en ese momento, el gran espinaque reventó la tela ligera, golpeó el agua y quedó atrapada en la misma lámina de agua que frenó completamente el barco. Estamos viendo la maniobra. Aquí ya vemos cómo estalla el espí. En este caso, pues vemos que el gullot lo aprue a la tripulación. A ver cómo, si se puede solventar de alguna manera, pero se va rajando, como vamos a ver, se va rajando el espí hasta que termina, como es el momento ahora, que termina sobre el agua totalmente roto. Esto, pues lo que ocasiona, pues bueno, es como una red que lleva a uno arrastrando y lo que hace es frenar el barco con un paracaídas y para el barco literalmente. Es un gran problema para el equipo del Gullot porque, bueno, pues no tiene el número de velas, está limitado a 11 para toda la regata y la reparación solo se podrá realizar en la reposición máxima de un 25% de la Vero. Pero de esta manera, el espinacre probablemente se pueda reparar en Ciudad del Cabo. Aquí van a tener que usar a partir de ahora pues las velas de proa como de buena manera. A partir de aquí y hacia el Cabo, pues le van a quedar solamente dos velas para poder utilizar. Una es el gran gennaker, una vela gennaker grande usado prácticamente para vientos ligeros y portantes. Y después también le va a quedar el pequeño gennaker, el spig, con él no lo va a poder contar. Son vientos, estamos hablando, de velas que puede utilizar con vientos portantes. Después de la recogida de la vela, evidentemente, pues toca poner el, como decíamos, el gran gennaker y a navegar lo mejor que se pueda porque no hay posibilidad o hay muy poca posibilidad de recuperar esa vela a ver cómo hacen. De aquí en adelante todavía queda una semana de regata y ahí vemos cómo van desplegando el gran gennaker para usar con estos vientos ligeros. Va a ser un hándicap para ellos, les va a hacer perder mucha distancia con respecto a los demás. Ahora vemos a Sebastián Simón, tripulante del Guyot. Bueno, un poco lamentarse de la situación, esto que le va a hacer perder muchas millas con respecto a sus compañeros. Bien, como vimos, realmente para el Guyot ha sido un golpe muy duro porque el quedarse sin speed, sobre todo con estos vientos tan ligeros y portantes, o sea, vientos favorables que le ayudan a navegar, le iba a ser muy complicado el poder alcanzar a los demás. Poco a poco se iría distanciando y los demás barcos, los cuatro barcos que iban en cabeza y llegarían incluso hasta la zona de exclusión, incluso a cruzar los 40 rugientes. Y ya después, ya llegando a Ciudad del Cabo, ya prácticamente, pues bueno, ahí seguían un poquito, el Guyot se llegó a acercar un poquito, pero ya terminaría ganando el barco del Team All-Think PRB, que ganaba la segunda etapa de la 11 All-Race con una escapada clave que resolvió en las últimas millas del recorrido. Ahora a descansar unos días para coger fuerzas para el tramo más duro y largo que se espera desde Ciudad del Cabo a Etanghai, a Brasil, una prueba complicada por los 40 rugientes y los 50 hollantes, además de encontrarse con un mar endiablado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí para hacer una pequeña entrevista que hemos tenido con Kevin Escofier, el ganador de la segunda prueba de la Ocean Race que está en Ciudad del Cabo. Tenemos a Kevin Escofier en el otro lado de la cámara que nos va a contestar a unas preguntas. Hola Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas millas, pero la segunda etapa se luchó en las últimas millas. ¿Cómo fueron esos momentos? Fue genial porque fuimos capaces de reenganchar. Sin duda, tenemos que estar de acuerdo en que el delivery han hecho una manga muy buena. Pero no solo cuenta la actuación, sino que lo que más cuenta es la posición en la que cruzas la línea de llegada. Creo que hemos sido capaces de hacer una remontada y alcanzar la posición que queríamos y también hemos sido capaces de dormir y descansar antes para llegar al final en buenas condiciones, tanto físicas como mentales porque el final de esta manga es muy importante ya que es un nuevo comienzo. Empiezas desde cero en cada manga y bueno, muy contento por esta primera posición y ahora trabajando para volver a darlo todo en la tercera manga. ¿Cómo es la vida a bordo y cómo es la relación entre la tripulación? La vida a bordo en esta segunda manga fue mucho más fácil que en la primera. Para mí hizo calor, porque no me gusta el calor. Hizo muy poco viento durante la travesía y fue una manga bastante sucia con mucho trabajo que te mantiene ocupado. Esta manga fue más psicológica porque estábamos más pendientes de las predicciones, muchas decisiones, muchos cambios de vela y muchas trasluchadas. Pero la vida a bordo fue muy tranquila, muy fácil. Mar plano, poco viento, es decir, mucho más fácil. Fue una manga más psicológica que física. ¿Esperabas que esta segunda prueba fuera tan larga? Creo que todos tienen buenos spots, pero también creo que el barco más equilibrado se le debe en Zawa. Pero lo más importante es estar en el sitio correcto en el momento correcto. Ahora mismo, estamos conociendo el barco, conociéndonos entre la tripulación, porque no hemos estado navegando juntos tanto como otros barcos. Pero todos los barcos son buenos y todas las tripulaciones son muy buenas. Es muy importante la fidelidad del barco porque ahora mismo los barcos son muy rápidos y cada vez que tienes un pequeño problema pierdes mucho. Es muy importante ser constante. No te vale nada ser muy rápido en un momento concreto y luego en otro ser más lento. Lo más importante es la constancia y pilotar para ser rápido todo el rato. ¿Controláis mucho a bordo los otros barcos? No tuvimos muchos daños en el barco. Seguimos trabajando en él. Intentamos mejorar cada vez más su fiabilidad y rendimiento. Acabamos de tener una reunión para hablar sobre la segunda manga para revisar todos los datos que tenemos desde que botamos el barco en mayo de 2022. Creemos que es muy importante ir mejorando en cada manga y poco a poco dar pasos hacia adelante. Bueno, y ahora finalmente nos puedes comentar cómo será o prevés tú que será la etapa mítica entre Ciudad del Cabo e Italia y en Brasil. Sabemos que es una manga muy larga que da más puntos porque es como si fuesen dos mangas. Si rompes algo la primera semana estás perdiendo dos mangas prácticamente y entonces será muy importante la fiabilidad y la huida a bordo. Va a ser una manga más larga por lo que la parte humana será muy importante. Tenemos barcos nuevos saliendo de Tectam así que estaremos todos descubriendo el barco e intentaremos hacer que esa línea de aprendizaje sea lo más recta posible para conseguir la primera. Arrancó la prueba de todas las pruebas la madre de todas las pruebas una aventura de 12.750 millas náuticas entre Ciudad del Cabo hasta Brasil a Itajai con un extraordinario comienzo de la tercera etapa de la Ocean Race que bueno parece que nos va a demostrar que esta prueba va a ser muy complicada y arrancaba primero con unas pequeñas incidencias que es avistamiento de ballenas en la zona de salida que originó y obligó al comité de regatas a modificar el recorrido a última hora con la línea de salida bajo la sombra de la Tablet Mountain y había muy poco viento para la flota a medida que se acercaba la hora de la salida. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el equipo de Paul Meliat se encontrara con 25 nudos de viento racheado alrededor de la borde de la Tablet Mountain y el equipo de Beardham se disparara hacia un impresionante ventaje mientras que el resto de la flota cruzaba a la deriva la línea de salida mucho después de que se hubiera dado abierto el paso. El Team Valencia había cruzado la línea de salida en segunda posición seguido del Team Gujop Environment Team Europa con y detrás el Leven All Racing Team por delante el Team All Team Pervert sin embargo a medida que el Vioter completaba la primera vuelta del recorrido Meliat veía como la velocidad de su barco descendía de más de 20 nudos a 2 una pequeña encalmada a la sombra de la Tablet Mountain que reafirmaba su influencia Una vez que la flota volvió a la brisa se produjo una otra entrada de racha bruta una empopada al borde del asiento hasta el final del recorrido en la que los barcos se limitaron a mantener el control en las fuertes y borrascosas condiciones en algunos metros dos rizos no parecían suficientes ya que los barcos estaban casi dominados por el viento por el principio ya aparecían las primeras roturas decía Paul Meliat rompimos el cabo de un extremo de la escota de Mayor y luego la escota de Mayor se fue demasiado lejos para hacerla trasluchada muchos problemas todos los barcos justo en esta primera salida de la Ocean Race con la prueba más mítica de los últimos tiempos más tarde Mark Tonguy diría hemos roto los guiadores del gratil de la Mayor otra avería importante para el Bioderm y es que esta prueba es mítica por el medio hay un waypoint en el Mítico Cabo de Cave de Lewin allí hay una meta volante para todos los barcos donde bueno pues casi todos vamos a ver cómo responden estos barcos y a ver quién es el valiente que aguanta hasta el final con el acelerador a tope el que pierda lo pierde todo lo pierde todo Gracias por ver el video.